... ...pues muy mal, muy mal... ...cuando hay tantas necesidades aquí en... ...en España de precariedad de trabajo y de... ...gente que no tiene para comer... ...evidentemente que sí, claro que sí... ...es que es lo que tienen que pensar los políticos... ...en la gente no en ellos mismos... ...tienen que pensar en la gente... ...ellos no piensan más que en su propio sillón... ...y luego se olvidan de todas las personas. Hombre, mucho dinero la verdad... ...porque ese dinero puede ser utilizado para... ...para otras cosas... ...ahora con toda la tecnología, con todo lo que... ...vamos, no sé, no sé, vamos, para nada, yo creo que no... ...o sea, directamente el... ...pues eso, lo que dices tú, con todo lo que hay ahora... ...no merece la pena gastarse tanto dinero. Una sinvergüenza de nada... ...una sinvergüenzas totalmente... ...eso es mucho dinero, para seguir honesta el país. ...de ellos me parece todo anormal. Yo ahí no lo sé, si será estrategia... ...estrategia son todos los políticos... ...porque verdaderamente no... ...no están haciendo nada por el bien del ciudadano. Un poco excesivo... ...podría hacer más reformas más adelante... ...y conformarse con plenos, empezar como las empresas... ...poco a poco, ¿qué partido es ese? Podemos. ¿En dónde? Aquí. No me digan. Hombre, creo que todos lo hacen... ...pero me parece un gasto excesivo que hacen todos los partidos. Yo creo que en un barrio como este tienen poca presencia... ...pero a la vez tanto dinero les puede perjudicar. Y la de Bacle, yo entiendo que la primera... ...y espero que sea la primera... ...la segunda será... ...en las próximas elecciones... ...porque vamos, un partido así es como...